El paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia fortalece los marcos legales e instituciones, mejora los servicios para las sobrevivientes y aborda las causas fundamentales de la violencia al desafiar las normas y las conductas sociales y al abordar las desigualdades de género más amplias. Asegura que una sobreviviente de violación tenga acceso rápido a una clínica de salud que pueda administrar atención médica de emergencia y asesoramiento. Asegura también que una mujer que es golpeada por su esposo tenga un lugar a donde ir con sus hijos para disfrutar de seguridad, cordura y refugio. Asegura también que una víctima de violencia tenga confianza de que su informe policial resulte en un castigo y justicia contra el perpetrador. El programa es un programa multianual que se inició en el 2013 y finaliza este año. El programa garantiza la respuesta internacional a violencia contra mujeres y niñas sea integral, multidisciplinaria, coordinada, sistemática y sostenida. Recalca la necesidad de acceso a servicios de calidad a nivel de país. Da ayuda técnica basada en evidencia, metodología, asistencia para aplicar las leyes, políticas, protocolos y acuerdos. Tiene un enfoque en países de bajos y medios ingresos, pero tiene aplicabilidad universal. Gracias.